Bueno, ¿cómo se diga? Conferencia a través del exolectador sanderoseño con el vicepresidente de la República. Hoy visita el departamento de Santa Rosa, el señor alcalde municipal Enrique Arredondo, hoy recibe para poder tratar el tema de aguas seguras contra el coronavirus. Le damos la bienvenida entonces al representante de la presidencia de la República, el señor vicepresidente y también en su compañía el señor alcalde municipal Enrique Arredondo. Señor vicepresidente, hoy sumamente importante la reunión y el acercamiento con el departamento de Santa Rosa, también en compañía el presidente de Ana. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a todos los vecinos de Santa Rosa. Manifestales que estamos muy complacidos hoy de la visita que hacemos, agradecerle a Quique Arredondo siempre muy atento la recepción que nos da y pues Miguelito Valle, que ustedes saben, es el presidente de ANAM. Miren, estamos muy interesados en resolver una serie de problemas que hay en el país, este aspecto que tiene que ver con el coronavirus, pues obviamente nos está impactando, pero vamos saliendo, primero Dios, tenemos que resolver eso, pero el país no se detiene, tenemos que continuar en muchas áreas más que tienen que ver con educación, salud, seguridad, infraestructura, pero hoy muy complacidos de esta iniciativa en la que el alcalde Quique Arredondo ha estado muy interesado en impulsar acá en Santa Rosa y que tiene que ver con el proyecto de agua segura. Miren, el 96% de los ríos en Guatemala están contaminados y es necesario clorar el agua. Solo el hecho de clorar el agua permitiría que por lo menos un 60, 65% de las enfermedades bacteriales que tienen particularmente nuestros niños y quienes sufren de problemas de nutrición puedan resolver ese problema y llevar una vida más saludable. Así que hoy venimos acá como testigos a apoyarlos, a decirles que es un proyecto que queremos impulsar en toda la República. Ya el señor presidente de ANAM ha estado haciendo los contactos para que vayamos a todos los demás departamentos. Así que miren, son de las acciones que como país debemos empujar y reitero, nuestro agradecimiento a las autoridades locales que nos han recibido en esta oportunidad. ¿En cuántos departamentos ha hecho ya este convenio, señor? Por el momento van tres, Huehuetenango, Quiché y ahora en Santa Rosa. Y luego estamos, bueno, Quetzaltenango que empezó hace mucho tiempo, fue de los pioneros en donde el señor alcalde de Salcajá, pero también ahora presidente de ANAM, estuvo involucrado, que son pues de las lecciones aprendidas que traemos y de dónde queremos empujar este proyecto para los demás departamentos. ¿En sí de qué se trata el tema de agua segura? Mira, lo que pasa es que necesitamos que la cultura de que en los tanques de distribución de agua se pueda clorar, que los clorinizadores permitan el funcionamiento de darle la seguridad y la salud al agua para que las personas la tengan más apta para el consumo. O sea, es necesario, reitero, que las personas aprendan a usar el agua clorada. Les cuento algo. En algunos departamentos, en algunos municipios en particular, las personas se resisten a tomar el agua clorada. No les gusta el sabor del agua con cloro, pero no es importante que me guste o no. Es un tema de que el agua que sea distribuida por las empresas municipales lleve el cloro y que las personas sepan que es por su salud y por la seguridad de ellos mismos que se tiene que ingerir de esa forma, les guste o no el sabor a cloro. Así que es parte de lo que estamos impulsando en esta oportunidad. Presidente, algo importante. Las personas se preguntan, ¿cuándo va a llegar la ayuda? Miren, la ayuda de este tema que tiene que ver con la epidemia que nos está afectando y que de verdad lo lamentamos muchísimo porque no nos la esperábamos, ya empezó a fluir en muchas de sus actividades, algunos apoyos a la economía informal, pero en especial lo que va a ser más amplio, que es ese bono familia, en donde se estará distribuyendo mil quetzales por tres meses a dos millones de hogares, esperamos que sea en mayo cuando ya se empiece a la distribución. Les explico, recién aprobó el Congreso el apoyo económico, acaba de mandarlo a la presidencia, el presidente lo sancionó y fue publicado esta semana que pasó. O sea, no ha sido fácil desde que se aprueba porque requerimos contar con una serie de instrumentos, de reglamentos. La Contraloría de Cuentas nos dice, este no es un cheque en blanco que ustedes tienen. En consecuencia, existen una serie de procedimientos legales que se necesita cumplir previo a que se pueda otorgar el dinero. Y lo más importante, que tiene que ver con los listados de las personas. Estamos interesados en que esta ayuda llegue a quienes más lo necesitan. Nos ha agradado mucho la experiencia que ha ocurrido en algunos departamentos, y especialmente en algunos municipios del interior, en donde los alcaldes están haciendo los listados, pero, por ejemplo, un comercio como ese que está funcionando, llegan y dicen, mire, aquí no necesitamos que nos ayuden, porque la gente está trabajando, están generando ingresos, entonces lo mejor es que esa ayuda llegue a las personas que de verdad más lo están necesitando. Así que, en ese proceso estamos. Presidente, también hay algo, casi para finalizar. La iniciativa 15-20, que precisamente venía para sancionar a las empresas que sostienen los servicios básicos, telefonía, ¿lo van a hacer? Ese es un proceso en el que se está actualmente. El presidente lo quiere analizar bien, porque hasta donde se tenía información había algunos problemas de la redacción de la ley. Entonces, tampoco puede el presidente incurrir en una irresponsabilidad de su parte, sancionando una ley que tenga alguna complicación. Yo les pido que, por favor, le den al presidente un par de días más para que tome la decisión más importante en función del análisis que se tiene que hacer de ese decreto. Señor Enrique Redondo, señor alcalde de Nueva Santa Rosa, coméntenos sobre el aprovechamiento que se hará en la llegada del señor vicepresidente. Bueno, sí, la visita a los funcionarios principales del país siempre es importante para un municipio como el nuestro. Por supuesto, estamos aprovechando también a que él conozca algunas necesidades propias del departamento. Se las hemos hecho llegar al señor vicepresidente. Y hoy, pues, con este programa también de Agua Segura, pues, lógicamente, lo que queremos nosotros es que la gente siempre salga ganando en esto, porque para eso nos debemos, a que la gente tenga los mejores beneficios. Entonces, se ha gestionado ahí por medio de la NAM y nosotros que estamos integrando este grupo que se nos done un clorinador para cada municipalidad del departamento de Santa Rosa y una cubeta de pastillas de cloro para, lógicamente, tener un agua más apta para el consumo. Y, en sí, la respuesta, le digo, cada visita de ellos a nosotros nos fortalece y nos ayuda también a expresarle la necesidad que tiene el departamento y el municipio en este caso. ¿Alcalde, se van a detener los túneles en el municipio de Nueva Santa Rosa? Sí. Es un oficio que ya mandaron directamente a la municipalidad. Lo recibimos el día de ayer. Creo que para esta hora ya no tenemos túneles en Nueva Santa Rosa. Ya se quitaron o se están quitando en este momento. O sea, somos respetuosos de la ley. Bueno, en este momento respetamos la autoridad, nos han dado la indicación y vamos a cumplir. Buscaremos otros mecanismos para siempre seguir protegiendo a nuestra gente en el municipio. Oye, Miguel Ovalle, presidente. ¿Cómo está el trato personal como VINPRA? Sí. Estamos quitando todos los túneles porque dicen túneles ahí, entonces no puedo dejar uno, ¿verdad? Entonces, nosotros teníamos ocho túneles. Teníamos en Jumayquepeque, la aldea más grande. Tenemos otro, la entrada a Monteverde. En Chiapas teníamos otro. En Nueva Santa Rosa teníamos dos. Tenemos, bueno, todos, todos están siendo removidos el día de hoy. ¿Cuándo la realización de lo de dispersión a los cargos que me lo van a seguir en ese encuentro? Como no tenemos la claridad de lo que realmente quiere el Ministerio de Salud, estamos quitando todos los túneles. Porque ahí dice túneles de dispersión, entonces quitamos todos, incluso el de vehículos. Señor presidente Miguel Ovalle de ANAM, representante también hoy participando en esa reunión. Sí, para nosotros ha sido muy importante acompañar al excelentísimo señor vicepresidente de la República y sobre todo para venir a saludar a todos los alcaldes de acá de Santa Rosa para felicitarles, para animarlos a que todas las acciones que han ido tomando en beneficio de lo que es el control de esta epidemia y pandemia, pues es para nosotros muy importante. Venimos a saludarlos a todos y estamos acá pues impulsando estos proyectos que como bien lo mencionaba el señor vicepresidente, queremos que se extienda a los 22 departamentos de toda Guatemala y Santa Rosa ha sido el cuarto departamento donde se está impulsando. Muy bien, concluimos con la participación del señor gobernador departamental de Santa Rosa. Sí, muchas gracias a todos, gracias por visitar aquí Santa Rosa, señor alcalde y muchas gracias por toda la bienvenida que se nos dio. Las coordinaciones siempre se van a seguir haciendo por medio de la mesa de crisis donde dijo el señor vicepresidente que se está coordinando todo lo que estamos haciendo aquí para beneficio del pueblo santarroseño y muchas gracias por la visita que yo espero que este proyecto sea una realidad y lo empecemos a funcionar lo más pronto posible porque es beneficio de toda la población. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, señor vicepresidente, señor alcalde municipal de Nueva Santa Rosa. Estoy participando de... De esta forma entonces se finaliza la visita del vicepresidente de la República, el ingeniero Guillermo Castillo Reyes. Gracias por supuesto a usted que ha seguido esas transmisiones. Hoy importante información se viene y se tiene por parte del gobierno el plan precisamente de agua segura que se tiene por parte de las autoridades del gobierno central. Gracias por supuesto a usted que ha seguido las diferentes transmisiones. Hoy se reúne con los 14 alcaldes del departamento de Santa Rosa. Es por supuesto reuniones que va a mantener a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya nos decía, también se quitan los túneles, se retiran por parte de los diferentes alcaldes que ya se tenían acá en el departamento de Santa Rosa. Otra de las cosas que hablábamos era las sanciones por parte de la iniciativa 15-20 que fue aprobada en el Congreso de la República, donde se buscaba sancionar a las empresas que no quisieran prolongar los pagos de los servicios básicos como energía eléctrica, telefonía, pero sobre todo aún se analiza para ver si va a dar sanción o no por parte de las empresas. Gracias a usted que ha seguido esas diferentes transmisiones. Ahí detrás de cámaras, Osvaldo Cardona. Por supuesto nosotros continuamos y recuerda, juntos saldremos adelante.